Chavales, acabo de llegar del instituto y me he llevado una gran sorpresa Resulta que mi hermano no ha ido a clase Porque dice que le duele la barriga y eso a mí me sonó muy extraño Así que vamos a ir a ver qué está haciendo Porque yo creo que está fingiendo, así que venga, vamos allá ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Ares? Ares ¿Estás qué? Ares ¿Qué es esto? ¿Te has quedado aquí para jugar? O sea, ¿no has ido a clase? Estoy enfermo ¿Fingiste estar enfermo para no ir a clase? Se lo voy a decir a ma Mira ¿Mira lo qué? Una manzanilla ¿Qué pruebas son una manzanilla? Una manzanilla me la puedo tomar yo en cualquier momento Ares, si estás mintiendo y esto no puede seguir así No ¿No qué? ¿Estás enfermo? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Bueno, que tengo frío La barriga ¿Te duele la barriga? Mima, es que no sé cómo está haciendo eso, Ares ¿A ti te parece normal, Rosy? ¿A ti te parece normal? Es que no es normal ¿A qué no, Walterillo? Es que miente Y un buen encima mamá lo cree Y le deja no ir al colegio ¿Os parece normal? Sois los mejores Sois los únicos que me creéis Perritos Siempre confiaré en vosotros Mima, qué asco Tengo manchadísima la mano Muy bien, Rosy Sí No son malos de este chaval Le voy a echar la bronca ahora mismo Y va a recapacitar Ares Despierta ahora mismo Me da igual que estés enfermito No estás enfermito Así que venga Descúbrete ya Y dile a más ya De una vez que eres un tramposo Y mi nora son por encima Sé que estás ahí jugando al Fortnite Eh, a mí no me vacilas, eh Chaval Ares Ares ¿Qué sustituyó su cuerpo por unos cojines? ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¿Dónde está este chaval? Ares ¿Qué haces? ¿Qué haces Ares? Jugando al Fortnite Y muriendo aún por encima Oh Es que de una vez Qué suerte Eh, mira Salte de esa partidita tan buena No Se lo voy a decir a más Ya de ya ¿Qué crees que Que se lo va a creer Que me tome media manzanilla, eh? ¿Eh? ¿Y si te tomes la manzanilla? ¿Qué da? ¿Qué más da? Pues que se lo va a creer Mira Es que qué injusto Mira, si te gano en un PVP ¿Qué? Si te gano No se lo dices a mamá Vale Me parece justo Soy mucho mejor que tú Así que te voy a machacar No hay problema ¿Qué quieres? Venga Me estuve diciendo ¿Sí? Sí, pues te tienes que salir Venga Vamos allá Echale el PVP Vale, Ares Tienen tu vista los suscriptores Vale, luz que quieras Píllate lo que quieras Pero Me tienes que ganar O si no Vas un poco Lo que viene siendo De culito cuesta arriba Solo valen minis, eh De culaciones Sígueme Y gancho No, gancho no, no Eso no Y gancho por si te caes Venga, Ares ¿Estás? Yo estoy muy frío, eh Ata está Venga, Ares A ver, Garwin Mira lo que he mejorado No es lo que mejorarás Me tienes que ganar A mí Vale Tres Dos Uno Ya Ah Te pillé la altura, brother Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, francés ¡Ah, yo me caigo! A ver si mejoraste tanto Como para ganarme a mí, eh ¿Dónde estás? ¿Caiste? Sí Eh, no rompas ¿Lo ves o no lo ves? Yo sí lo veo Con el caballo lechuguero ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Que no tengo vida No tengo vida, guillo ¡Y yo! ¡Bueno, YouTube! ¡Ah! No te voy a mentir Estoy a 49 ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Mi ma... ¡Ah! 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 ¡Mi madre! ¿Qué te he hecho esto? ¿Qué haces? ¡Ipa mirándote! ¡Ah! 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 ¡Viva! ¡Está siendo intenso! ¡Ares! Estoy a 300 de vida ¡Keddy! ¡Ay! Este nene no sabe ¡Way! ¡Cincuenta igual! ¿Pares cuánto tienes? Yo... 150 de vida ¡Ah! 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 ¡Tira pa' arriba, Pinillo! ¡Ah! ¡Se tira! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Es caral! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, oye! ¡Pongongong! ¡Toratera de nuevo! ¡Aquí cae de vida! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! Bueno, Aris. Tendré que cumplir el trato, no solo diré a Má, pero te aseguro que de esto me voy a vengar yo. ¿Ares quieres...? ¡Ah! ¡Soy mejor que tú! Puede ser, Aris has mejorado mucho, has jugado bien. No se lo voy a decir a Má, porque yo soy un hombre de palabra. Mi mamá me está machacando ya. Así que chavales, si os ha molado, utilizad el código xxpinolink, xx, todo en mayúsculas. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Chau. 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 Chau.